Anoche Anoche me sentí tu dueño En cambio hoy me dijiste no Tu boca a mí de su esquivó Fue todo, fue todo como un breve sueño De pena pensar que así se puedan terminar en ti Las ansias hermosas que en tu adiós yo pierdo Mi voz ya no te arrullará Pero en mis labios seguirá Cantando mil veces desde tu recuerdo Anoche Anoche me sentí tu dueño Fue todo, fue todo breve como un sueño De pena pensar que así se puedan terminar en ti Las ansias hermosas que en tu adiós yo pierdo Mi voz ya no te arrullará Pero en mis labios seguirá Cantando mil veces desde tu recuerdo Una noche Ventura